El día de hoy vamos a ver la realización de dos ejercicios en los cuales utilizaremos flujos, filtros y sockets en Java. Retomando un poquito el concepto de flujo, nosotros utilizamos flujos para muchas comunicaciones entre un programa y dispositivos diversos o fuentes de información, como por ejemplo archivos. Sin embargo, los flujos nosotros también los podemos estar utilizando para conectar una computadora y otra. Siempre los flujos nos van a permitir establecer un canal de envío de datos entre un origen y un destino, sea que este origen y destino sea una computadora, sea un programa, sea un archivo, una base de datos, una impresora, etc. Entonces los flujos son un recurso muy importante para el desarrollo de sistemas en red o de sistemas distribuidos que requieren el intercambio de información. También necesitamos retomar, recordar el concepto de un puerto. Los puertos son una definición de un concepto lógico porque tienen un número. Estos no son físicos, son lógicos y básicamente los puertos son un número que identifica a un servicio que se levanta en alguna computadora o en algún servidor. Entre algunos de los puertos que ya son muy usados, tenemos el FTP que siempre nos atiende en el puerto 21, el SMTP en el 25, este SMTP es un servidor de correos y por supuesto el HTTP que este es un servidor de web clásico. Nosotros siempre usamos este tipo de servidores, por lo tanto todos ellos tienen un puerto. Cuando nosotros nos conectamos a estos servidores en un puerto, muchas de las veces las aplicaciones nos hacen transparente el uso del puerto. De hecho, cuando navegamos en internet y damos clic a alguna página o solicitamos algún recurso de una página, siempre estamos haciendo una solicitud de conexión a un servidor en un puerto, pero pues gracias al navegador y todo lo que tiene en tecnologías para interpretar la información, pues nosotros no tenemos que ver toda esa información. Pero los puertos son números asociados a los servicios y nosotros aquí entre los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, vamos a manejar puertos. Normalmente los puertos para desarrollo y de aplicaciones especiales, pues las vamos a poner en un número arriba del 1024 para no estar entrando en colisión con otros puertos que pueden estar siendo utilizados en nuestra computadora. El otro recurso muy, muy importante que también vamos a utilizar en estos ejercicios es el socket. Los sockets en Java específicamente, pues son, vienen en una librería de la librería de java.net, gracias a la cual podemos desarrollar aplicaciones distribuidas o aplicaciones en red. Pues los sockets son el fundamento, la base para establecer un canal de comunicación. Los sockets en Java los podemos programar con el protocolo de transporte, el TCP o con el UDP, ¿ok? Entonces los sockets sí es un recurso valiosísimo. Siempre vamos a estar estableciendo primero que nada un canal de comunicación con sockets y sobre del socket vamos a asociar un flujo, un flujo a través del cual vamos a estar comunicando la información. Entonces, visto desde una forma muy sencilla, ¿no?, de analizar la comunicación que se va a dar utilizando sockets, nosotros vamos a tener una computadora dentro de la cual vamos a levantar el concepto de un servidor. Levantar un servidor significa que vamos a poner un programa en ejecución y que va a estar a la espera de solicitudes de conexión. Y también vamos a desarrollar la contraparte que es un cliente el cual va a solicitarle al servidor que le devuelva alguna comunicación o dependiendo de lo que el servidor realice, ¿ok? Bien, las clases de Java que vamos a utilizar para la creación de sockets, recordando que están en la librería de java.net, pues son prácticamente la clase socket para implementar clientes y la clase server socket para implementar un servidor. El primer ejemplo que vamos a hacer el día de hoy es un servidor de eco. Este servidor de eco, pues como su nombre lo indica, tiene como propósito repetir, repetir, ¿sí? Entonces el servidor se va a encargar de recibir algún mensaje de parte del cliente y va a estar repitiendo ese mensaje en el cliente. Este es un servidor de eco. Muy bien, aquí tenemos el código, el código de los dos programas que vamos a analizar para lo que es el servidor de eco. Veamos primero el código que corresponde con el servidor, ¿ok? Como vemos, nosotros estamos prácticamente en una comunicación entre dos programas. Uno es un servidor, el otro es un cliente. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a ver aquí es que este servidor, pues debe de ser un programa stand-alone, como lo tenemos aquí. Stand-alone, ¿por qué? Porque debe de ejecutarse. Por ahora vamos a ver servidores muy sencillos que realizan una tarea y finalizan, ¿no? Y se mueren. Bien, lo primero, recuerden, siempre vamos a estar entre un try y un catch, porque cuando ya estamos manejando aplicaciones tales que van a ser una conexión o que van a recibir conexiones externas, es decir, otro programa que está en otra IP, se va a conectar con este, entonces ya tenemos obligación de manejar el cacheo de excepciones. En general, nosotros vamos a estar viendo excepciones de entrada-salida, pero pudieran ser muy bien excepciones especializadas. Lo primero que se hace para la creación de un servidor, pues es esto, es declarar, construir el server socket. Server socket, recuerden, es el tipo de clase especial con la cual nosotros vamos a crear un servidor. Y como ustedes se darán cuenta, aquí tenemos la definición de un puerto. Este puerto, recuerden, es ese número lógico que me permite decir, bueno, pues yo voy a atender en esta puerta, ¿sí? Además del puerto, siempre nuestros sockets van a estar asociados a una IP, a una dirección de internet única. Esta IP, en este momento, tal como se va a levantar, pues básicamente es la máquina local o local host. Esta local host es equivalente al IP en 127.0.0.1, ¿ok? Entonces, cuando estamos haciendo la construcción de este server socket, básicamente estamos levantando un programa servidor en una IP local, ¿ok? Bien, también vamos a declarar una representación del cliente. El cliente es necesario, el servidor tiene que tener una representación del cliente, es decir, a dónde se va, cómo voy a establecer una comunicación con un cliente si no lo tengo representado dentro de mi programa, ¿no? Entonces, aquí voy a ir haciendo una imagen de lo que está sucediendo, más o menos, en la creación de este servidor. Primero que nada, bueno, pues este es un programa de Java, Standalone. Este programa, pues hace las veces de un servidor de ECO. Vamos a ponerle aquí que este es el servidor de ECO, ¿ok? Entonces, este servidor de ECO va a tener internamente una representación para un cliente, ¿sí? Esta representación del cliente es a través del cual vamos a establecer unos flujos de comunicación. Como se dan cuenta, aquí tenemos un Data Input Stream y un Data Output Stream. El Data Input Stream es un flujo de datos de entrada, ¿sí? Este flujo de datos de entrada lo vamos a hacer, asociar hacia el cliente, hacia el socket cliente, la representación que yo tengo de este cliente. Entonces, mi flujo de datos de entrada se crea con el cliente.getInputStream, ¿ok? Vean, cuando yo tengo esta instrucción de servidor.acept, lo que yo estoy diciendo es que aquel cliente que se conecte con este servidor, yo lo voy a aceptar. Aquel que solicite una conexión con este servidor lo voy a aceptar. Vamos a ir haciendo también la representación de un cliente, ¿no? Aquí, el cliente por su parte, le vamos a poner cliente de eco. El cliente también va a hacer un programa estándalón y dicho programa, pues por supuesto puede estar levantado en otra computadora con otra IP. El cliente no necesita tener declarado para existir, no necesita tener declarado un puerto. ¿Por qué? Porque el cliente lo que va a solicitar es conectarse a un servidor, ¿ok? Entonces, el cliente, ahorita lo vamos a ver en el código, pues también va a tener una representación de su conexión vía socket con el servidor, ¿ok? Y a su vez el cliente también debe de establecer flujos de entrada y salida, ¿ok? Entonces, este particularmente va a necesitar una comunicación, un flujo para lo que es el de entrada, vamos a ver desde el lado del servidor, este objeto, entrada, que está aquí, este objeto de entrada, lo vamos a poner en esta parte, vamos a decir que aquí está entrada, ¿sí? Entrada va a ser este flujo de comunicación con el cliente, asociado al cliente. Y también vamos a tener uno que se llama salida. De hecho, este de entrada, perdón. Como es de entrada, el flujo de datos viene, ¿ok? No es de salida, es de entrada. El flujo va de esta forma, entrada. Y el otro, el que se llama salida, es un flujo asociado al socket del cliente, y este de salida, lo vamos a identificar aquí, salida, este sí es un flujo de salida hacia el cliente. Entonces, de esta manera, nosotros ya establecimos desde la parte del servidor, el, la comunicación, ¿ok? Bien, veamos del lado del cliente, qué objetos tiene creados. Igual que el servidor, pero un servidor sencillo, aquí va a utilizar un servidor para cliente, que es este socket servidor. Este socket servidor, vean, lo va a crear hacia la IP. Aquí ustedes alternativamente podrían poner la IP o el dominio, ¿sí? IP o dominio de donde se encuentra el servidor, más el puerto, ¿ok? Entonces, paso número uno, pues, es crear el socket, es este que tenemos aquí, esta representación del servidor desde el lado del cliente. Enseguida, vamos a ver que también el cliente establece dos flujos, un flujo de salida y un flujo de entrada con el servidor, con el socket servidor. Entonces, este flujo de entrada para el cliente de esta parte es este de abajo, este es el de entrada. ¿Por qué este es el de entrada? Pues, porque aquí es donde va a recibir datos y el de salida es el de arriba. El de salida es en donde este cliente va a enviar datos. Como se pueden dar cuenta, hay un rol inverso. Para el cliente, su flujo de salida, en el cliente este flujo es de salida, mientras que en el servidor el flujo es de entrada y de parte del servidor el que es de salida, para el cliente es el de entrada. ¿Por qué? Porque es un canal de comunicación. Entonces, siempre vamos a tener un socket. Puede ser en este caso, pues, esta es la representación de un cliente. Acá va a haber otro socket para representar al servidor y por separado los flujos. ¿Sí? Siempre vamos a tener el manejo de flujos para hacer el envío y recepción de información. ¿Ok? Bien. Adicionalmente, si ustedes observan, ambos programas, tanto servidor como cliente, manejan un flujo de datos con la consola. Este flujo de datos con la consola está dado porque necesitamos una comunicación a la consola. En ambos casos, vamos a ver eso, que tenemos un flujo de datos a la consola. No, solamente el cliente. El cliente tiene un flujo de datos con la consola. Vamos a representar aquí la consola. La consola, pues, es esa pantalla en donde de forma natural, consola, se escribe información desde el teclado o aparecen textos, ¿no? Entonces, el cliente, para que pueda leer datos desde la consola, tiene que establecer un canal de comunicación. Este canal de comunicación lo hace utilizando este Buffered Reader. El Buffered Reader, precisamente, es este tipo de clase, ¿no? Que me va a permitir leer datos, flujos de datos, asociados a SystemIn. SystemIn es la consola. Este es SystemIn. Entonces, fíjense muy bien cómo funciona este protocolo. Primero que nada, vamos a ver aquí la comunicación, cómo se va a dar. Permítanme. Vamos a ponerlo así. Vean, primero que nada, el servidor, el servidor se encuentra en un estado de escucha, ¿no? El servidor está escuchando. Escucha peticiones. Entonces, cuando ejecutamos un cliente con este NewSocket al puerto y al IP, se envía un mensaje de solicita conexión, ¿sí? Al servidor. El cliente le solicita conexión al servidor. El servidor le dice al cliente que acepta, ¿sí? Esta parte del Accept que ven aquí es el momento en el que se establece una conexión y se crea del lado del servidor una representación del cliente, ¿ok? Entonces, el servidor cuando se levanta está la escucha y cuando se le solicita una conexión, acepta. Ahora vean muy bien aquí cómo va esta comunicación. El servidor tiene aquí dos flujos, uno de entrada y uno de salida. Pero el primero, y aquí también tenemos del lado del cliente uno de entrada y uno de salida. Pero el primero, el primero en enviar un mensaje aquí, es precisamente el servidor. ¿Por qué el servidor envió un mensaje? Aquí lo vamos a ver. Voy a poner, este es el primer intercambio de información que sucede, donde dice el servidor en su salida, escriba a Dios para salir, ¿sí? Entonces, aquí el servidor, este es la, vamos a poner que este es el tiempo de vida del servidor. El servidor ahora le envía un mensaje al cliente, este va a ser el tiempo de vida del cliente. El servidor le envía un mensaje en donde le dice, escriba a Dios para salir, ¿ok? Entonces, aquí en el lado del cliente, después de la creación de todos estos objetos, hay una lectura, ¿sí? Aquí voy a poner, esta es una lectura del mensaje de entrada, esto que está aquí, es una lectura. Entonces, el cliente acaba de recibir un mensaje que es este que dice, escriba a Dios para salir. Y simplemente el cliente lo manda, ¿a quién? A la consola. Aquí vamos a poner la consola del cliente y en la consola del cliente vamos a ver que aparece este letrero de, escriba a Dios para salir, ¿ok? Eso ya le da una indicación del lado del cliente de que hay que leer algún texto, ¿sí? Aquí se tendría que escribir algún texto porque estamos, aquí se va a hacer una lectura desde la consola. Este mensaje salida dice, consola read line. Entonces, se lee este texto, este texto va a ir en este que se llama mensaje salida, ¿ok? Entonces, aquí en salida, mensaje salida, esto es una respuesta, un mensaje que envía el cliente al servidor, que es lo que le envía este que dice mensaje salida. Entonces, el servidor, ya aquí, tiene una bandera que mientras no se ha terminado, va a estar haciendo, ¿qué? Va a estar leyendo líneas de la entrada. Entrada, recuerden, representa el flujo de datos de entrada que vienen del cliente. Entonces, aquí el servidor lee lo que le enviaron. A lo mejor le enviaron este texto, tal cual, en un mensaje salida, y acá, pues, lo recibe, ¿ok? ¿Y qué hace de inmediato? Aquí es donde el servidor envía el eco. Esto que está aquí que dice eco, se lo manda de regreso al cliente. Entonces, este mensaje que dice aquí salida, este de eco, más la línea, va a aparecer nuevamente en la consola. ¿Por qué? Porque aquí el servidor se lo manda, se lo manda al cliente. El cliente lo lee en su entrada y lo saca en la consola. Este out print line va a dar a la consola. Entonces, en la consola aparece eco y el texto que el cliente envió. Y así continúan nuevamente, si se escribe algún otro texto, va a enviarse al servidor y el servidor se lo reproduce al cliente, como un eco. ¿Cuándo se termina? Pues, cuando el cliente escribe en su consola adiós. Si escribe adiós en su consola, este mensaje se va al servidor en el mensaje salida. El servidor lo recibe aquí en entrada UTF, se lo reproduce, le vuelve a escribir el adiós, pero además aquí averigua. Si lo que leí es un adiós, entonces terminado lo hace tú. Al hacer que terminado sea, que ya se finalizó, entonces termina el ciclo del servidor y se finaliza la comunicación. Entonces, siempre vamos a estar nosotros tratando de analizar con detalle cómo funciona el protocolo de comunicación. Aquí como ustedes se darán cuenta, esto que estamos viendo de comunicación entre un servidor y un cliente se le llama protocolo. Y claro, pues hay que ir viendo exactamente qué es lo que se está recibiendo, qué es lo que se está enviando. Y no solamente existe eso, sino que en este caso del eco, nosotros tenemos una salida en consola. Muy bien, aquí vamos a ver entonces este servidor de eco que ya vimos brevemente. Ya está codificado, ¿no? Como les comenté, este es un programa stand-alone. Dentro de este programa debe de estar el cacheo de excepciones. Se crea primero que nada el servidor utilizando la clase server-socket. Vean aquí cómo ya tengo los imports que se necesitan. Algunos que vienen de flujos, todo lo que es el manejo de flujos para la comunicación de los datos, vienen de la librería de Java.io. Y lo que es para el manejo de sockets, vienen de la librería de java.net. Entonces, primero se crea el server-socket en el puerto que tenemos establecido. Aquí escogimos el 8189. También se crea la representación del cliente, un socket-cliente, que es este socket-cliente, siempre se hace a partir del socket-servidor, que acepta, ¿sí? Acepta la conexión de un cliente. Enseguida tenemos estos dos flujos, el flujo de entrada y el flujo de salida. El flujo, recuerden, es un canal de comunicación que se pone sobre del socket. Primero se crea el socket y posteriormente se establece un flujo de datos de entrada y un flujo de datos de salida para poder tener un canal de comunicación de ida y vuelta con el cliente. Este es el servidor y se va a comunicar con el cliente. Y vean, aquí ya el primer mensaje que el servidor va a enviar, el primer mensaje que envía el servidor al cliente se hace aquí, donde dice salida write-utf, que esta es una forma de escribir mensajes a el cliente y se le pone aquí escriba adiós para salir. Porque este, lo que va a hacer este servidor es estar repitiendo lo que el cliente escriba, ¿ok? Bien, aquí tenemos esta variable booleana para identificar cuándo es que el cliente nos envía o envía un mensaje de adiós, porque ya no quiere que se repita, ¿no? Que se repita esos mensajes, quiere finalizar la ejecución del eco. Entonces, mientras que no se haya terminado, lo que va a hacer el servidor, el servidor va a estar leyendo línea por línea lo que el cliente le envíe. El cliente le va a enviar desde, pues, desde su conexión, va a enviar mensajes. Entonces, el servidor exactamente va a repetir esos mensajes, pero en el cliente. Ahorita vamos a ver cómo le hace el cliente para recibir este eco línea, ¿no? Porque un servidor de eco lo que hace es repetir, repetir, repetir lo que el cliente escribe, ¿ok? Y cuando el mensaje que recibe del cliente es adiós, con este equals adiós, entonces la bandera se hace verdadera y este ciclo finalizaría, ¿ok? Después de la ejecución de este ciclo en el que se hace la repetición en el cliente, se hace el cierre del socket del cliente, ¿ok? Bien. En la contraparte que es el cliente de eco, este programa que es el que se va a conectar con el servidor, aquí vamos a ver también cómo se utilizan las librerías de Java.io para hacer comunicación, en este caso con el socket del servidor, y también se utiliza la librería de .NET, específicamente la del socket para poder establecer este canal de comunicación y además un flujo de entrada y salida con el servidor, ¿ok? En el caso del cliente, que también es un programa stand-alone, primero que nada va a establecer la representación de un servidor. Aquí como este es el cliente, el cliente no necesita construir un socket server, porque no va a ser un servidor. Lo único que necesita es crear la representación del servidor y pedirle una comunicación. La comunicación se hace aquí, precisamente en este New Socket, ¿ok? Cuando dice New Socket con 127.0.0.1, está diciendo, me quiero conectar con esta IP en este puerto. Entonces, en el lado del servidor, exactamente donde recibe esto es aquí, en este que dice Socket Cliente Servidor Accept. El Accept es el momento en el que sucede una conexión, cuando este cliente le dice New Socket, ¿ok? Ahí sucede la conexión. Bien, el cliente, por contraparte, también va a establecer un flujo de entrada y un flujo de salida. ¿Con quién? Bien, pues con la representación que tiene de servidor, ¿sí? Aquí el cliente ya reconoce a este como el servidor y lo que va a hacer es establecer ese canal de comunicación, uno de entrada y otro de salida. Otra cosa que ya habíamos comentado brevemente es que el cliente también establece una lectura bufereada con la consola. ¿Por qué? Pues porque desde la consola el cliente va a escribir textos, palabras, las cuales el servidor se las va a repetir en el eco, ¿ok? Entonces esto, fíjense cómo sucede, el cliente va a estarse ejecutando mientras que no escriba adiós en el teclado, pues la persona que esté usando este cliente, ¿no? Lo primero que hace el cliente es leer información que viene del servidor. Esa información que viene del servidor la imprime en la consola, ¿sí? Este System Out Print Line es imprimir un mensaje que hemos recibido del servidor en la consola. ¿Cuál es el primer mensaje que nos manda el servidor? Es este, vean, write, escriba adiós para salir. Este, salida, es un mensaje que el servidor le envía al cliente y la primera vez que el cliente recibe algo está aquí en System Out, mensaje entrada, ¿ok? Entonces, ahora, enseguida, después de que ya imprime el mensaje que haya llegado el servidor, va a capturar un mensaje desde la consola, es decir, va a esperar que desde la consola se escriba algo y lo que se escriba se le enviará de nuevo al servidor, ¿sí? Entonces, este mensaje se lee de la consola y este mensaje que se lee de la consola se le envía al servidor y el servidor lo leería en esta línea, ¿ok? En cuanto el servidor lo lee en esta línea, entonces le escribe al cliente el eco. Nuevamente, esto va a aparecer aquí, lo imprime en la consola y así van a estar, ¿sí? Mientras que, mientras que no se escriba adiós, ¿ok? Bien, lo voy a ejecutar para que vean cómo funciona este servidor de eco. Ejecutamos primero este, el servidor, por supuesto. Como ustedes se darán cuenta, normalmente no vemos muchas cosas cuando esto se está ejecutando y luego, aquí en el window, en show view, vamos a pedir que aparezca la consola para que vean que ya se está ejecutando el servidor de eco, ¿ok? Ahí está en ejecución. Y luego vamos a ejecutar el cliente de eco. Este lo corremos y vean, ya estamos en el lado del cliente. Aquí en esta ventanita de la consola, nosotros podemos ver que están dos programas prendidos, el servidor y el cliente. Entonces, esto va a suceder principalmente en el lado del cliente, ¿ok? Es donde vamos a estar viendo lo que sucede. Entonces, aquí le vamos a poner algunos textos. Le escribo hola y vean, el servidor me devuelve el eco. Le voy a poner aquí, soy el cliente, entonces me devuelve mi eco. Y entonces, este es un cliente de eco. Todo lo que yo le escriba, cualquier palabra, pues el servidor me la va a estar enviando. Cuando yo le pongo adiós, entonces finaliza. Observen, los dos programas, tanto el cliente como el servidor, han finalizado. ¡Gracias!